Yo estoy de acuerdo contigo que hacen falta los nuevos partidos, pero no estadistas. Estamos viendo además, mira el PP. No tecnócratas, hablo de estadistas. No, estadistas no. Hace falta un partido que esté integrado por gente con convicciones. Porque lo que le ha faltado a este gobierno son convicciones para defender los valores. ¿Y qué valores? El valor de la defensa de la unidad de España. El valor de creer en que los españoles merecemos, que no dilapiden nuestro dinero. Pero el valor de la ejemplaridad, que estamos viendo como están arruinándonos a todos los españoles a base de corrupción. Y esos son valores, eso no es ser estadista. No, para mí, te explico. Yo me remito a estadista a la definición de Adenauer. La diferencia entre un político y un estadista político es aquel que está pensando en la próxima elección. Estadista es aquel que está pensando en la próxima generación. Bueno, luego lo heredó, lo heredó. Pero realmente yo se había oído Adenauer. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo que necesitamos son estadistas capaces de pensar en la próxima generación desde esa perspectiva de los valores. Pero es que un político de corto no los piensa. Algo que evidentemente no tenemos en este momento. Alejandra. Yo me había quedado en el escalón anterior, que era la propuesta del Senado de trasladarlo a Barcelona. Y había recordado que en una reciente entrevista que publicamos en Gazzetta.es, que firmó a Rosalina Moreno al presidente de Sociedad Civil Catalana, sabéis que le han dado el premio del Parlamento Europeo recientemente, y contactamos con ellos. Y nos dijeron que estaban preparando, entre otras cosas, que estaban preparando 50 medidas de carácter afectivo, por algo de lo que muchas veces acusamos al gobierno del Partido Popular, que es no trabajar más allá del plano del cumplimiento de la ley en este asunto del independentismo catalán, sino hacer una tarea más didáctica que tenga que ver. Y entonces ellos proponían 50 medidas de las que nos adelantaron 3-4. ¿Y sabéis entre ellas cuál estaba? Trasladar el Senado a Barcelona. Mira, en cuanto a Madrid también.